El canto sublime de las olas, yo quisiera ser solo para ti La rosa que estrena la primavera, quisiera tener solo para ti El árbol, que a pesar de un duro invierno, conserva su fruto verde y tierno La brisa que al pasarte acariciara, yo quisiera ser solo para ti La dulce sensación de algún regreso, yo quisiera ser solo para ti Lo bueno que recuerda un primer beso, yo quisiera ser solo para ti El brillo, que tienen mil estrellas, la paz que se respira en un santuario De todas las cosas las más bellas, quisiera tener solo para ti La dulce sensación de algún regreso, yo quisiera ser solo para ti Solo para ti Lo bueno que recuerda un primer beso, yo quisiera ser solo para ti El brillo, que tienen mil estrellas, la paz que se respira en un santuario De todas las cosas las más bellas, quisiera tener solo para ti